Tenemos listo el reporte del pronóstico del tiempo a esta hora y de este lado del estudio, qué bueno que pueden acompañarnos, feliz mañana de miércoles, mitad de semana vamos a mencionar las altas presiones para el territorio nacional, en su mayor parte sin precipitaciones, sin nubosidad, continuamos con esas altas temperaturas en la República Mexicana, para el noreste, para el centro, el occidente, hacia el sur, es muy importante que considere la alta radiación ultravioleta, el ambiente muy caluroso, estar en constante hidratación y tener paciencia porque esto continúa durante el próximo jueves, durante el próximo viernes, aquí en la región, en Nuevo León, Tamaulipas y Guahuila, las temperaturas muy cerca, los 40 grados, ya prácticamente alcanzando un estatus de ambiente caliente, esta tarde en la ciudad 37 grados de máxima, el cielo despejado, también despejado por la noche, con una temperatura que será de 27 grados y durante los próximos días, el jueves y el viernes, completamente soleado, 20 a 21 grados como valor mínimo, esto la máxima aumenta rápido, apenas sale el sol y va aumentando rápido este valor, 37, 38 grados por la tarde, evidentemente es un ambiente muy caluroso y ya después para el próximo sábado va a llegar un nuevo frente frío, este frente frío aporta un moderado descenso en la temperatura, mínima de 23, máxima de 32 grados, parcialmente soleado, el viento sopla, este viento es del norte y baja un poco más este valor, para el próximo domingo, mayormente nublado, mínima de 18, máxima de 27 grados de hasta el momento, la probabilidad de lluvia solamente en un 20% lunes, parcialmente asoleado, medio nublado y 30 grados por la tarde, hoy en General Escobedo, San Nicolás, Santa Catarina, San Pedro y Guadalupe, despejado, 37 a 38 grados de máxima, temperaturas muy altas, el ambiente muy caluroso para todo el noreste, también hacia Coahuila, en Saltillo, en Nuevo Laredo, Reynosa, también hacia Matamoros y Ciudad Victoria, desde los 34 hasta los 38 grados para esta tarde y soleado. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, muy buenos días.